Las dos derrotas consecutivas Y es que a consideración del juvenil felino, el par de reveses que han sufrido en las últimas dos fechas se han maximizado. Él asegura que dentro de la irregularidad del torneo han sido de los equipos más estables y por ello confía en la clasificación a la liguilla. Yo creo que el torneo, salvo estas fechas, pero hemos estado en tercero o cuarto, ahí vamos, estamos metidos en puestos de liguilla, es importante sumar ahorita para no caer de esos puestos y asegurar, los otros equipos también seguro se van a querer meter y van a querer sumar, tanto como nosotros. Para el central universitario, las bajas de Darío Brown y Marco Palacios en la defensa no fueron tan determinantes en el partido contra los laguneros. Él considera que los jóvenes tienen la capacidad para hacerse cargo de la central, lo que tienen que corregir es la atención que deben tener dentro de la cancha a los 90 minutos. Yo te puedo hablar por mí, en mi caso no, al contrario, es un privilegio, una gran satisfacción estarlo cubriendo y es un reto, es un reto para ver cómo estás, para ver si estás listo para jugar en primera y bueno, así es como yo lo veo y creo que mis compañeros están en el mismo canal. Y creo que nos habíamos defendido bastante bien, digo, al final ellos se dejaron ir un poco más al ataque y bueno, consiguieron el gol, pero nos vamos tranquilos con el análisis y bueno, corregir ese detallito y estar los 90 minutos concentrados. Gracias. Gracias.